Apresan responsables por el asesinato de joven, encontrado con 42 puñaladas en el Faro Colón, en Santo Domingo Este. Los apresados son Junior Santiago Jiménez Pérez, alias Moisés, y O. El Rubio, de 18 años, y Baker Eduardo García, de 25, ambos capturados mediante órdenes de arresto y allanamiento en el ensancho Sama de ese municipio. A ambos se le acusa por la muerte de Ariel Raposo Holguín, de 21 años, a quien infirieron 42 puñaladas en medio de un supuesto atraco y cuyo cuerpo fue encontrado en los sardines del Faro Colón. Junior Santiago, al ser entrevistado por los investigadores, manifestó que junto a su amigo Baker, pidió a un taxi a través de una aplicación destinada para esos fines. Indicó que Ariel fue el conductor de la unidad que los abordó, pero en medio del trayecto decidieron asaltarlo. Afirmó que como este se opuso y opuso resistencia, Baker le infirió las estocadas que le ocasionaron la muerte, desbogándolo de un reloj, una cadena, un celular y 800 pesos en efectivo. En cuanto al reloj, así como el teléfono móvil de la víctima, fueron recuperados por los agentes, al igual que el cuchillo usado para cometer el crimen. Los detenidos le serán conocidas medidas de coerción este lunes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor! ¡Qué difícil! Por un reloj, 800 pesos. Tener que dar 42 puñaladas. Quizás Baker no contó la historia como debía. Quizás lo maquilló, o quizás simplemente está mintiendo. ¿Acaso quitarle la vida a alguien? Quizás por el simple hecho de 800 pesos, un reloj y un celular. No creo que fuera necesario darle 42 puñaladas. No, todo el peso de la ley para estos dos individuos rastreros que acabaron con la vida de este pobre joven que lo único que hacía era buscarse la vida. Dejen sus comentarios, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba 829music, y en mío personal, arroba Adán Lester. Nos vemos en el próximo video. La gente no lo nota que estoy muriendo por dentro y estoy agonizando lento, lento. Me están matando los pensamientos, tanto así que ni yo misma sé lo que ya siento. La gente no lo nota que estoy muriendo por dentro y estoy agonizando lento, lento. La gente no lo nota que estoy muriendo por dentro.